Hace tiempo que escuché de un gran amor De uno que no conoce limitaciones Tan pequeño para entrar un corazón Tan inmenso que puede abrazar naciones Un amor que llega para siempre y nunca se va Un amor que una vez lo recibes no puedes callar Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito De ese que llena el alma y te da vida nueva Compartirlo te invito Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito Que hizo posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico Tan extraño que te habla en cualquier idioma Tan versátil que se convirtió en canciones Tan presente que puede sentir su aroma Y hasta llegar desde antes que lo menciones Un amor que brilla más que la estrella Un amor que no se escribe en canciones Un amor que abrazo al mundo y trasciende cultura, tiempos y naciones Un amor que llega para siempre y nunca se va Un amor que una vez lo recibes no puedes callar Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito De ese que llena el alma y te da vida nueva Compartirlo te invito Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito Que hizo posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico Pero que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito De ese que llena el alma y te da vida nueva Compartirlo te invito Pero que no, que no, que no, que no, que nunca falte el amor Que puedan conocer que el mundo pueda ver al rey que nos llamó Por eso doy y doy y doy de ese amor tan bonito No hizo posible ver lo que podían hacer Colombia y Puerto Rico